Esta Administración ha puesto especial énfasis en la revalorización del Magisterio, dando cumplimiento oportuno en el pago del aumento salarial histórico de 8% a todo el sector educativo veracruzano, con una inversión total de más de 1.030 millones de pesos. La Secretaría de Educación, a través del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, aplicó este año un total de 1.809 millones 26 mil 20 pesos en la construcción y rehabilitación de 332 planteles escolares y 8 complejos deportivos. Con el programa Escuela Garantizada Escritura Garante, se han realizado 4.213 acciones de regularización de inmuebles y entregado 1.094 documentos de propiedad. Para asegurar docentes de excelencia en Veracruz, este año se han organizado 7 procesos de evaluación para la admisión y promoción, en los que 3.885 personas obtuvieron plaza de nuevo ingreso y 483 plaza definitiva por el proceso de promoción vertical. Con un alto sentido de justicia social, iniciamos un proceso sistemático para dar certeza a la situación laboral de trabajadores, a quienes en otras administraciones les había sido negado el derecho de basificación, logrando en este año 4.294. Con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades, se benefició con beca a 752 mil 625 estudiantes en una situación de vulnerabilidad económica. Con una inversión de 28 millones 681 mil 750 pesos, el sistema estatal de becas ofreció este año 13 mil 188 apoyos. Quiero expresar nuestro compromiso de consolidar las pautas definidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, para contribuir a un Veracruz justo, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!